El primer festival internacional de teatro improvisado del Caribe. El público ha sido muy receptivo. Lo que yo quiero es lograr risas y es lo que hemos conseguido. La improvisación lo que hace es invitarnos a ser creativos y espontáneos, adaptarnos a situaciones que no teníamos previstas. Porque consideramos que el placer es importantísimo. Las mujeres se nos ha prohibido sentir placer. Solamente puede tener relaciones sexuales para procrear. No recomiendo este tamaño de primero. ¿Por qué? Porque estamos explorando. Acompáñame a buscar otras alternativas para mejorar tu salud. Cuando nosotros nos enfocamos demasiado en un síntoma, perdemos de vista que realmente ocurre un problema. Ser humano. Todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.